¿Cómo programar su cuenta de ParentSquare? Si usted tiene un teléfono iPhone, el primer paso es instalar o bajar la aplicación de ParentSquare presionando este botón con el icono de la letra A que indica el App Store o la tienda de aplicaciones. El próximo paso es buscar la aplicación de ParentSquare en la tienda de aplicaciones. Usted va a encontrar la aplicación teclando la palabra GGUSDS que significa Nuestro Distrito Unificado de Garden Grove. Después de teclar GGUSDS va a ver el icono de Nuestro Distrito Unificado de Garden Grove y se va a ver así. Al lado va a ver un botón que dice la palabra OPEN, O-P-E-N, pero en su teléfono va a ver esto. Usted está viendo esto porque en mi teléfono celular ya tengo programado ParentSquare. Ustedes van a ver la palabra GET, G-E-T, que significa que lo van a obtener. Ya cuando se baja la aplicación en su teléfono celular va a ver el botón y va a estar escrito allí la palabra OPEN, O-P-E-N, que quiere decir que ya puede abrir la aplicación. Después de oprimir ese botón que decía la palabra OPEN, usted va a ser dirigido a esta página, que es la página central. Allí quiero que presione ese botón de una persona, del perfil de una persona en esa flecha roja. Allí va a oprimir ese botón para iniciar su cuenta personal. Después de oprimir ese botón, va a aparecer esta pantalla, donde le va a permitir ingresar su cuenta de correo electrónico. Aquí la va a teclar y va a oprimir el botón que dice CONTINUE, o CONTINUAR. Una pregunta que me han preguntado muchos padres es, maestra, ¿cuál cuenta, cuál correo electrónico teclo aquí? Usted va a teclar el correo electrónico que tiene programado ya en el portal de padres, el Parent Portal. Ya cuando tecle ese correo electrónico, y ojo, porque tiene que recordar cuál es su correo electrónico que tiene en el portal, le va a dar tiempo y espacio para teclar su contraseña o su password. Y luego va a oprimir el botón SIGN IN, o INICIARSE. No tomé foto de lo que ocurre próximamente, porque como les dije, ya está programada esta aplicación en mi teléfono. Pero lo que va a seguir es que ustedes van a recibir un código a través de un texto, o quizás un correo electrónico, que les va a dar un código para iniciar su cuenta oficialmente. Ojo con ese texto, porque necesitan ese código ya para finalizar la inscripción a esta aplicación. Cuando vean una pantalla así, ya pudieron lograr todo. Ya tienen su correo electrónico, ya tienen su contraseña, y la aplicación los va a dirigir a esta pantalla central. Como pueden ver en mi cuenta, yo solamente tengo la escuela Rusell en mi cuenta, pero si yo soy una mamá o un papá que tengo chicos en otras escuelas, ya sea la FITS o los amigos, esas escuelas van a aparecer en esta pantalla también. En la parte roja, donde está la flecha roja, van a aparecer todas esas escuelas donde están sus estudiantes. En la otra flecha, la de color morado, dice Groups o Grupos. Allí también va a aparecer, si su niño, por ejemplo, está en la clase de robótica, usted forma parte de ese grupo. Si su niño está participando en el Club de Latinos Unidos, allí también va a aparecer ese grupo de Latinos Unidos en su cuenta. Como pueden ver, hay un círculo rojo que indica que la maestra o la escuela tiene un mensaje para usted en la página principal de Rusell. Entonces, va a tocar allí, va a presionar el botón para ingresarse a la cuenta específica de Rusell. Otra manera que su teléfono celular le avisa que hay un mensaje o un anuncio en nuestra página central de ParentSquare es cuando ve ese círculo con un número indicado allí. Eso le indica que hay algo nuevo, hay algún informe y puede presionar ese icono también para regresar a ParentSquare. Ya cuando se ingresa en su cuenta de Rusell, va a haber todo tipo de anuncio. Por ejemplo, el de arriba con la flecha roja, ese es un mensaje directamente del Distrito Unificado de Garden Grove. Como puede ver, tiene una barra de color morado. La de abajo, con una barra de color azul, es un mensaje de la maestra. Por ejemplo, aquí está la maestra Sarkeesian de tercer grado. Entonces, dos diferentes anuncios. Uno que viene directamente del distrito y otro que viene de la maestra, de su estudiante. Ahora, una cosa que le quiero señalar. Aquí en este mensaje de la maestra Sarkeesian hay tres puntos finales allí. ¿Los ve con la flecha? Esos son elipses. Eso quiere decir que la maestra Sarkeesian escribió aún más en este mensaje. Y lo que va a hacer usted es teclar, va a tocar esos tres puntitos para ver el resto del mensaje. Y como puede ver, este es el resto del mensaje que le está informando la maestra Sarkeesian que puede explorar el sitio de lectura Epic. Entonces, es muy importante de leer todo el mensaje. Aquí está otro ejemplo de otro anuncio que mandé yo sobre el sitio de lectura Epic. Pero como puede ver, este anuncio es un poco diferente porque incluí un enlace para un video YouTube en inglés y otro en español que le va a dar más información sobre el sitio de lectura Epic. Es muy importante que lean ese anuncio entero porque uno nunca sabe si hay enlaces o hay más información que es importante que usted obtenga. Finalmente, no se le olvide de revisar sus mensajes personales. Como puede ver, ahí está el icono que dice mensaje y ahí está el número uno en un círculo rojo. Eso indica que alguien le mandó un mensaje privado. Esa persona puede ser la maestra o puede ser otra persona de nuestra escuela que se quiere comunicar directamente con usted. Presione ese botón para ver cuál es el mensaje. Usted también tiene la opción de mandar un mensaje. Y lo va a hacer oprimiendo el botón de mensajes o messages y también oprimiendo este botoncito que indica un signo de suma. Después de oprimir ese botón, va a aparecer esta pantalla donde yo puedo mandarle un mensaje a la maestra de mi niño. También le puedo mandar un mensaje al director. Cualquier maestro que está disponible en nuestro directorio, usted puede mandarle un mensaje a esa persona. Si tiene una pregunta adicional, puede llamar a nuestro Distrito Unificado de Garden Grove con sus preguntas al 714-663-60000. Gracias. Gracias.